God help me, help me, está difícil la cosa, estoy durmiendo aquí en este carro, ya vuelo, mi vida va a cambiar, empezamos desde abajo. Sigo fumando mi girasol, mira los diamantes y el resplandor, tengo las cuarentas en el interior, y tengo otros diez en el dashboard, ustedes no saben de struggle, oye yo si empecé desde abajo, dormías en los carros, tres días sin bañarme, si olías hasta el carro, ahora mírame, tengo una Barbie top notch, irritación de los plays, I don't know how to act, en un culo, drop top, está sentados on my feet, 2K on my wrist, I think you look gon' cop, y si yo soy humilde, pero si no fue VIP, oye mejor que ella ni lide, siempre que yo llego con una modelo de IG, oye para que ella se unite, la cuarentena demostró, the real hustle lately, y si no hago esta música, I'm flipping cap from me, así que mira en YouTube, yo ya tengo otro loco, y tú tienes que buscarte, esto es dando otro loco, Esto se hace, con esto se nace, lo que hace, lo hace, con nada detalle, sigo fumando mi girasol, mira los diamantes y el resplandor, tengo las cuarentas en el interior, y tengo otros diez en el dashboard, sigo fumando mi girasol, mira los diamantes y el resplandor, tengo las cuarentas en el interior, y tengo otros diez en el dashboard, to los diamantes y el resplandor, mira los diamantes y el resplandor, 3500 I'ma ship it out nigga Ayy lately I've been gettin' all this dope Yeah 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 Trap house niggas comin' in and out 3500 I'ma ship it out nigga Ayy lately I've been gettin' all this dope Yeah 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 Estas las hicimos para los caídos Para los que están en trap y quedaron heridos Los que trataron de pasar y no están unidos 25 gente 3 queda dividido I don't play smart now I'm rockin' solo Veinte mil old cash en caja de polo I'm out of the street with my nigga yo me descontrolo I'm out of ten bases rodeados en caja de rollo Preguntas en la calle de Los Ángeles Llego en el Rage parece que son Los Ángeles Bagón de Puerto Pierre le compré un Mercedes Preguntas en la calle de Los Ángeles Trap house niggas comin' in and out 3500 I'ma ship it out nigga Ayy lately I've been gettin' all this dope Yeah 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 Trap house niggas comin' in and out 3500 I'ma ship it out nigga Ayy lately I've been gettin' all this dope All this dope Yeah 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 Woo Bricks they go for ten and key Trap jumpin' got these bitches on the Hennessy I remember I was trappin' in that Mercury Now that bitch is pushin' starts to 50 GLA I got money on the way I told him c'est la vie Yeah I heard these niggas capin' they ain't make believe Ayy I been smokin' on these automatic I can barely think Bankrolls in my pocket they ain't foldin' up Whopper put a nigga down I keep that pistol tight Been servin' all these fiends I know they junkies Quote a million in my pocket when we pullin' up It's a Trap house niggas comin' in and out Trap 3500 I'ma ship it out nigga Ayy lately I've been gettin' all this dope Yeah 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 Trap house niggas comin' in and out Trap 3500 I'ma ship it out nigga Ayy lately I've been gettin' all this dope all this dope all this dope Yeah 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 Ah. Na 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 Trap house niggas niggas I ship it out All this dope, yeah Gracias.